Bueno en la escuela hay un chico que me gusta mucho pero creo que yo no le gusto porque debe pensar que soy fea y aburrida Vaya ese tipo suena como un perfecto imbécil, ¿Cómo se llama? Oye, tranquilo viejo Denji Maldición Eso te pasa por zorra Él es el hombre motosierra, él es el hombre motosierra, usted es el motosierra, yo soy el motosierra Hay algún otro motosierra que deba conocer Esto es peor que una patada en la entrepierna Por favor, llámenle a la policía ¡Me estás matando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!